Bienvenidos a todos nuestros amigos y hermanos que siempre están tratando de sintonizar su devocional del día de hoy. Es un verdadero gusto, es un verdadero placer espiritual el poder tener ese privilegio hermoso de poder compartir con ustedes la gloriosa palabra de nuestro Señor. Para las personas que no nos conocen, mi nombre es Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Cristiana, palabra de fe y amor. Una iglesia de evangelio completo, fuente de fe, fuente de paz, fuente de prosperidad, fuente de amor, fuente de redención y de todas las cosas buenas, favores y misericordias que salen directamente de la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Gracias por estar allí y bendiciones para usted y todas las personas que van a abrir este devocional. Queremos decirle que estamos en YouTube, si usted quiere vernos en YouTube, solamente tiene que abrir su cajita H-A-M-T-X, todo con minúsculas, y le va a salir una serie de videos en las cuales usted puede disfrutar de ello y a la vez compártalo con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares, con la gente que está lejos, que usted sabe que no conoce, que no conocen al Señor. Amén. Nos puede buscar también en Facebook, solo Héctora Muñoz, y ahí le sale mi página. Y si no, pues en la página de la Iglesia, palabra de fe y amor, y también ahí encuentra nuestros devocionales y videos. Gloria al Señor, queremos redimir el tiempo en esta hora, porque la verdad es que tenemos un tema por demás súper, pero súper importante. Amén. Bien, vamos a hablar acerca de cómo es que Dios nunca deja de hablarnos. Ni ha dejado, ni dejará de hablarnos en realidad. Él siempre está hablando a su creación. Bien, bien, este, si le gustan nuestros videos, pues por favor póngale un like, y no porque en realidad nos interesen los likes, sino son asuntos de canal. Pero si en realidad le gusta, hágale un clic a esa campanita, y usted estará recibiendo de primera mano todos nuestros videos. Amén. Amén. Va a disculpar ahora un poco esta tremenda tos, una secuela que nos quedó después de una tremenda temporada que pasamos, que creímos que ya nos íbamos a la santa y divina presencia. Pero Dios es bueno y nos ha dejado aquí para poder seguir compartiendo con ustedes la hermosa y gloriosa palabra del Señor. Bien, ya dicho todo esto, entonces entramos de lleno en materia de estudio y vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo número uno, de entradita en el libro de Hebreos, gloria a Dios, aleluya, si puede abrir el libro, pues gloria al Señor, si no solamente escúchenos. Y dice la palabra de Dios de esta manera, nada más de entradita, fíjese, dice Dios habla por el hijo su palabra final al hombre, en la versión de las Américas. La otra versión de Reina Valera dice Dios ha hablado por su hijo, pero me impresiona la traducción que hicieron en la versión de las Américas donde dice Dios habla por el hijo su palabra final al hombre. Bien, esta extraordinaria, podríamos decirle epístola a los hebreos, siempre ha sido un tanto controversial y hasta ahora los grandes teólogos, los eruditos, los bibliólogos, no se han puesto de acuerdo en aceptar. ¿Quién escribió esta epístola en el Nuevo Testamento? Algunas le llaman la catedral de la fe a este epístola porque es una tremenda palabra del Señor que atisba nuestra fe. Y algunos estudiosos le atribuyen esta epístola al apóstol San Pablo, yo pienso que fue San Pablo el que la describió porque por el lenguaje que utiliza, por el estilo que utiliza para decir las cosas, concatena con todas las demás epístolas. Bien, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Dios, verso 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Bien, verso 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismos, por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, el texto nos presenta a un Dios que nunca ha dejado de comunicarse con nosotros, él siempre ha hablado, siempre, nunca. Hay un versículo muy tremendo que dice que Dios no hará nada sin antes comunicárselo a sus santos profetas. O sea, los que estamos atentos a la palabra del Señor y estamos atentos a la palabra profética, vamos a saber exactamente cuando pasen cosas verdaderamente grandes que vienen de Dios, que vienen directamente de la boca, de la mano de Dios. Así que tenemos a un Dios que ha hecho todas las cosas que existen y que a su vez no solamente las ha hecho, sino nos dice, nos cuenta cómo él lo ha hecho, su historia. El apóstol se asegura de indicar en varias ocasiones aquí, cuando usted lee la epístola a los hebreos, que en más de una vez el Señor ha hablado, se ha comunicado con los hombres. Lo hizo a través de su voz audible que fue oída por los hombres del Antiguo Testamento. Y si nos ponemos, no podemos registrar todos, pero lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, desde allá del huerto del Edén, el hombre oyó la voz de Dios, porque Dios bajaba al huerto y conversaba con Adán y Eva y hacía planes con ellos, les aconsejaba. Y luego nos brincamos un tanto más y vemos cómo Dios le habla a Moisés cara a cara allá en el monte Oreb, en aquella hermosa zarza que ardía, dice, pero no se consumía. Y él oyó la tremenda voz de nuestro Señor allí en el monte Oreb, donde él recibió las tablas de la ley. Ha hablado de muchas maneras, a través de un viento apacible. En fin, ha hablado a través de los ángeles también. Él manda ángeles que traen su mandato, su voz o lo que él quiere transmitirnos. Y hasta lo hizo. ¡Qué cosa más tremenda! ¿Se acuerda del profeta Balaam? El que estaba peleando con una asna y la agarró a patadas y alegando con ella. Y nunca se dio cuenta que la asna le estaba hablando en un nítido arameo. Y él no se dio cuenta que Dios usó ese animal para poder hablar con él. ¡Oh, qué tremendo! Dios usa todos los medios posibles para hacernos saber las cosas que él quiere que nosotros sepamos. El asunto es que Dios nos ha hablado. Y esa palabra ahora la tenemos registrada. Todas las palabras del Señor las tenemos registradas en lo que hoy llamamos una Biblia. Si usted tiene una Biblia en su mano, léala porque esa es la historia que Dios dejó escrita y es la voz de Dios. Y si no la tiene, compre una para poder instruirse acerca de lo que es la palabra de Dios. Los padres y los profetas, ellos fueron testigos de esto y por eso es que el Espíritu Santo de Dios usó a estas gentes para plasmar. Él era el Espíritu Santo de Dios, Cristo mismo, moviendo la pluma de los escribientes, de los profetas, para dejarnos esta palabra gloriosa. El registro de todo lo que Dios dijo en el pasado ha sido escrito y se ha conservado. Y uno de los milagros maravillosos que siempre hemos admirado es el milagro de las Escrituras. Si usted ve la forma como se ha preservado en un periodo de más de cinco mil años, más de cinco mil años las Escrituras han sido guardadas, han sido preservadas, han querido ser destruidas, desaparecidas, quemadas, encadenadas y todo lo que usted quiera, lo que han hecho la época del oscurantismo, la gran inquisición católico romana, en fin, han querido desaparecer la Escritura y no han podido porque es palabra de Dios y Dios se las ha ingeniado para poder dejarnos a nosotros este legado extraordinario. Más de cinco mil años y la palabra sigue intacta, bendito sea su nombre. Y tampoco va a poder ser destruida porque Él va a venir. No van a poder hacerlo, no van a poder retirarla, no van a poder esconderla. Pero ahora, por su máxima revelación y en lo que sería el Nuevo Testamento, Dios ha hablado a todos los seres humanos por medio de aquel que hizo todas las cosas, dice la palabra del Señor. Si usted ve el versículo número dos de aquí de Hebreos, dice, en estos postreros días. Si esta palabra la leemos cinco mil años atrás, en esos postreros días. Si la leemos en el año cero o en el año cien o doscientos, dice, en estos postreros días. Si la leemos ahorita, en estos postreros días, hoy más que nunca, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Así es de que, de una manera extraordinaria, verdaderamente, podríamos decir, precisa y muy cumplida, la revelación profética del Antiguo Testamento llegó a su fin. Llegó, culminó allá, cuando el Señor Jesús, cuando Cristo, el Hijo de Dios, hizo su aparición en el escenario de la tierra. Cuando Él vino y se reveló, hizo una completa revelación del Dios, el Padre. El asunto es que, es que la Biblia no sería Biblia, en realidad, si no hubiese venido Jesús. Estaría incompleta. ¿Ve? No estaría realmente como está hoy, sin la aparición de Jesucristo. La frase, cuando dice, en estos postreros días, nos habla del tiempo de Dios para dar a conocer cuándo se convertiría aquella palabra hablada en la palabra que se encarnó para venir a este mundo. ¡Qué tremendo! Dios agrega dos cosas para hablarnos de esa palabra que se incorporizó. Una palabra corporizada, podríamos decir, de esa manera. Por un lado, dice que Cristo es heredero de todo, aquí en el verso número 2. Y esto significa, si Él es el heredero de todo, quiere decir que nadie más, sino Él, solo Él, es merecedor de todo lo que existe, lo visible y lo invisible. Y sorprendentemente podemos ver que la Biblia nos dice que nosotros, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien qué cosa más maravillosa, dice la Biblia que nosotros somos coherederos, allá en el libro de Romanos, capítulo número 8, y en el verso número 17, dice que somos coherederos con Él. Si Cristo es dueño de todo, hay un versículo que dice que todo lo hizo, fue hecho por Él y para Él, y Él sustenta todo, entonces quiere decir que Dios nos hizo herederos de Él, de Dios, somos herederos de Dios. Y luego somos coherederos con Cristo. Fíjese qué misericordia tan grande. Por otro lado, dice también que por medio de Él, Dios hizo todo el universo, y Él sustenta todas las cosas por medio de su poder. ¿No le parece maravillosa esta palabra del libro de Hebreos? Dice, cuando Dios dijo, oiga bien, hágase la luz, esa palabra que habló era Cristo, Dios mismo, Dios Hijo, Él fue el que soltó esa palabra y la luz se hizo. Cristo, y lo grande de este texto es revelarnos al Hijo por medio de quién se realizó toda la creación. Cristo, Cristo Jesús. Y algunos lo menosprecian como que hubiera sido, algunos dicen, no, pues fue un más grande de todos los profetas, simplemente fue un hombre muy inteligente. Bien, estás menospreciando y menoscabando el testimonio de alguien que es superior a todos los nombres que puedan existir en todo el universo o en todos los universos. Así es de que lo grande de esto es que estamos hablando de un Cristo maravilloso. Pero ahora, veamos cómo el escritor, el apóstol Pablo, sigue hablando de esa revelación especial. Dice, el cual, hablando de Cristo, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿O qué era Cristo entonces? El resplandor de la gloria del Padre. Y luego, fíjese, qué privilegio más hermoso y más maravilloso tuvieron las gentes de aquel entonces, cuando Jesús estuvo caminando en medio de todos ellos. Qué hermoso, porque ellos no se dieron cuenta que en realidad la misma sustancia de la imagen de Dios se estaba moviendo en medio de ellos. Y quien sustenta todas las cosas, dice, con la palabra de su poder, o sea, simple y sencillamente, con ese poder maravilloso de Dios, Cristo mismo, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh, qué maravilla, qué amor tan grande, qué amor tan sublime, qué amor tan incomprensible el de nuestro Señor Jesús, qué planta tan extraordinario. Se le ocurrió a Dios mandar a Jesús para que viniera a encarnar, entrar en un cuerpo humano, morir, y solo para salvarnos. ¿No te parece algo verdaderamente extraordinario como para vivir de rodillas todos los días, dándole gracias al Señor por salvación tan grande? Todos estábamos destinados al infierno, no hay justo ni a un uno, todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él viene a restablecer esa relación entre nosotros y el Padre. Qué maravilla. Oh, gloria a Dios. Y luego dice el apóstol Pablo que este texto viene a revelarnos al Hijo por medio de quien se realizó toda la creación. Pero ahora veamos algo que nos lleva a una manera de pensar muy profunda, una teología superior, pues nos presenta ahora al Verbo Encarnado como siendo igual a Dios. Fíjese, Él nos está diciendo el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es de que cuando dice el resplandor de su gloria es una expresión de la majestuosidad de la Deidad. Juan nos ha dicho que a Dios nadie le vio jamás. Si usted va a Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer, se me viene a la mente cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, oye, Felipe, estoy parafraseando y le dice, ¿cuánto tiempo has andado conmigo? Y ahora me preguntas, muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjese, o sea, les reveló abiertamente que Él era Dios y no les caía el 20, dicen nuestros hermanos mexicanos, no les caía el 20 a esta gente, querían que les mostrara al Padre y Él era el Padre, nada más que una manifestación y representación carnal, por decirlo de esa manera, o encarnado, es la palabra correcta, en Jesucristo el Hijo. Así es de que, de igual manera, es Juan también quien nos dice que cuando Cristo se manifestó, vimos su gloria, su gloria, como la del unigénito, dice, pero hay algo que me llama la atención, ahí en Juan 1, 18, este, perdón, en Juan 17, 5, Él dice que Cristo se manifestó, vimos su gloria, por lo menos una parte, pues cuando iba a morir, Él reclamó la totalidad, completar su gloria, porque dice, glorifica a tu Hijo, en el versículo número 5, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, bendito sea su nombre, Cristo no tiene principio, Cristo no tiene fin, Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, Él ya tenía esa gloria antes del que el mundo fuera hecho, y dicen los grandes estudiosos científicos, que la tierra tiene 465 millones de años, gloria a Dios, entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué Cristo es Dios? Bien, por un lado, se nos habla de la imagen misma de su sustancia, eso es lo que dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, dice allá en el libro de Filipenses, vamos a ir a Filipenses, este, capítulo número 2, y es tremendo, en el capítulo número 2 de Filipenses, verso 5, dice, 2, 5, dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, oiga bien, despacito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, amén, gloria a Dios, entonces, ahí está el apóstol indicándonos, era lo que Dios tenía preparado para hablarnos, para hablarnos en aquel entonces en los postreros días, ¿sabiste que a postreros días se le dice desde Cristo para esta parte son postreros días? Recuérdese que para Dios este, un día son como mil años y mil años como un día, o sea que los días postreros son los que estamos viviendo después de Cristo, él era alguien de la misma sustancia de Dios, él era semejante a Dios, él era el Dios mismo incorporizado, este, incorporizado y también este, manifestado en carne, bien, entonces, por cuanto Cristo es igual a Dios, es el único creador de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible, allá en Colosenses, en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, hay dos versículos tremendísimos, en el verso 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, santo, y él es antes, dice el verso 17, de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen, o sea, el que sustenta todo el universo en este momento es nuestro Señor Jesús, así es de que vale más que se vayan cuidando los alienígenas si piensan que van a hacer a invadir el universo, no van a poder porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores y Rey de todos los universos, bien, hay algo más, hay algo más que el mundo entero de verdad tiene que saber, también dice él fue único, el único que trajo a la realidad nuestra salvación, ahora notemos como el mismo Señor que crea el universo con su palabra, lo sostiene también con su palabra, pero no cualquier palabra, sino con el poder de su palabra y el poder de su fuerza, dice la Escritura allá en Efesios 6.10 y lo grande de aquel por medio de quien Dios nos ha hablado últimamente es que posee la autoridad por medio de su muerte en la cruz, oiga bien, él posee la autoridad por medio de su muerte en la cruz para purificar nuestros pecados, nadie puede hacer eso, absolutamente nadie, pero por si fuera poco y faltara algo, ahora tiene la posición, amén, de interceder como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el lugar que ahora ocupa el Señor no es la cruz, sino en la majestad de las alturas, allá está mi Señor Jesús a la altura del Padre, bien, entonces mis amados hermanos, cuando vemos la obra de Dios y propósito eterno, no tenemos más sino agradecer su amor por el hombre, y somos menos que nada, dice Isaías, somos menos que gusanos, y como es eso que el Señor aún así tiene misericordia en nosotros y nos busca y nos saca de esa condición de menos que gusanos y ahora nos hace partícipes de su familia, consideremos las veces que habló, las maneras como nos habló, ve, veamos como esa revelación aún no estaba completa, sino que llegaría el día cuando Dios nos hablaría de una manera directa, y no podría escoger algo mejor para hacerlo, un medio más efectivo para hacerlo, sino a través de su propio hijo, qué bueno es recordar que no necesitamos de más revelaciones, de verdad, no, porque este, eh, todas las revelaciones ya están puestas en la escritura, qué bueno que ya no necesitamos de más falsos profetas, falsos apóstoles, y falsos maestros, gloria al señor, esta pandemia, oiga, nos vino a abrir los ojos así de este tamaño, dónde están todos los profetas que profetizaban tanta prosperidad para el año 2020, qué profetizaron, no salieron hoy para profetizar en el año 2021, todavía están metidos debajo de la cama, no necesitamos eso, gracias a Dios sí, por los apóstoles, por los profetas, por los maestros, por los pastores, que se han parado verdaderamente para predicar la palabra de Dios, se han entregado en vida para poder predicar la palabra de Dios y poder ser luz en medio de su pueblo, gloria a Dios por ello, que Dios los guarde, los proteja grandemente, verdaderamente, así es de que ya contamos con el más grande de los profetas, Cristo, ya contamos con el más grande de los apóstoles, Cristo, ya contamos con el más grande de los maestros, Cristo, aleluya, él es el gran apóstol de nuestra fe, que a su vez es el autor y consumador de nuestra fe, aleluya, es el autor de nuestra salvación, gloria sea al Señor, Cristo es la revelación completa y por eso las sagradas escrituras, la palabra de Dios está completa, como la palabra de Dios no le falta ni le sobra nada, así es de que pensemos en esto varones, pensemos en esto hermanos y hermanas, pensemos pueblo de Dios, como es que Dios jamás nos ha dejado solos desde que él se tomó el tiempo de poder crear ese plan maravilloso para que fuésemos salvos y aún antes de eso él siempre está hablando, yo sé que Dios te ha hablado hoy a través de la palabra y yo sé que Dios te va a seguir hablando si tú te arrodillas si tú buscas pero tengo una pregunta de verdad tú que no conoces a Cristo como tu único y suficiente salvador que nunca le has recibido en tu corazón ¿cómo crees que vas a recibir dirección de Dios? ¿cómo crees que vas a oír la voz de Dios? si la escritura dice claramente Dios no escucha a los impíos dice Dios no escucha a los pecadores dice en el libro de Isaías pero no quiero alargarlo mi propósito no es hacerte sentir mal sino abrir los ojos de tu mente y que sientas esa necesidad de recibir a Cristo en tu vida como tu único y suficiente salvador yo te voy a ayudar a hacer una oración de fe si tú quieres en este momento cierra tus ojos levanta tus manos esto quiere decir me rindo Señor si vas manejando no cierres los ojos ahoríate si es que puedes y si no solo repite la oración y luego la confirmas en tu casa Padre vamos a orar Padre yo vengo a pedirte Jesús divino yo sé que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo a nuestras vidas Señor yo renuncio al diablo al pecado y al mundo yo renuncio Señor a todo lo malo de mi vida límpiame con tu sangre gloriosa que me limpia de todo pecado y te suplico querido Dios por favor escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Jesús dile gracias Jesús amén amén y amén que el Señor te bendiga busca una iglesia evangélica cristiana para que te puedan enseñar correcta y sistemáticamente la gloriosa palabra del Señor para que puedas crecer en gracia en sabiduría en conocimiento pero primordialmente en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor gloria a Dios aleluya Padre bendice a tu pueblo Señor bendice y guarda Señor a tu gente y llama y por favor salva a todos aquellos que todavía faltan para venir Señor a tu presencia el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz amén aleluya gloria al Señor gracias Padre el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo devocional del día de hoy mientras tanto orando los unos por los otros por cada particular situación difícil que estamos viviendo todos necesitamos de oración los unos por los otros no se le olvide cada particular mañana cada vez que vaya usted a la cama ore al Señor pida perdón por sus pecados porque no sabemos ni somos dueños del segundo minuto de nuestra vida bendiciones y hasta próxima amén y hasta y hasta Gracias.